Las dudas sobre el regreso de Romana Chocolatito González al ring parecen irse despejando poco a poco. Después de más de un año de inactividad y tras varios meses en los que las preguntas han sido muchas sobre el retorno al ring del cinco veces campeón mundial nicaragüense, al fin. Ahora tenemos noticias más claras y seguras sobre el retorno del Chocolatito a los entarimados. Como ustedes recordarán, Román González peleó por última vez el 3 de diciembre del 2022 en Glendal, Arizona, donde se enfrentó en pelea de trilogía al mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Esa noche Román González perdió el combate. Desde entonces no ha vuelto a pelear y ya son un año y cuatro meses sin ver acción entre las cuerdas. Desde entonces y durante los últimos meses, las preguntas han sido entonces tres acerca de Román González. ¿Cuándo volverá? ¿Dónde lo hará? ¿Y contra quién peleará? De esas tres preguntas, al menos dos recibieron respuestas en las últimas horas de parte del equipo de Román González. Y es que según se ha informado, Romana Chocolatito González tiene fecha definida para su regreso al ring. Estamos hablando del 22 de junio y lo hará en el polideportivo Alexis Arguello de Managua, Nicaragua. Así que Román González a los 36 años de edad tendrá la oportunidad de pelear ante su público, que lo ha apoyado durante toda su carrera en el pugilismo rentado. De tal forma que sabiendo cuándo y dónde Román volverá al ring, la única pregunta que queda todavía sin respuesta es contra quién peleará el boxeador nicaragüense. Se habla de que hay tres candidatos, pero aún no se mencionan los nombres. Lo que sí sabemos es que se buscará un rival a modo para que Román González pueda romper con esos meses de inactividad y además de eso conseguir una victoria ante su público que le permite encaminarse hacia una oportunidad de título del mundo. Román González peleó por última vez en Nicaragua el 28 de febrero del 2015 en el puerto Salvador Allende ante Valentín León a quien noqueó en tres asaltos. En esa ocasión León cayó una vez en el segundo round y tres veces en el tercero, así que fue un triunfo categórico de Román González. De tal manera que nueve años después Román volverá a pelear ante su público en Managua, Nicaragua, justo cuando se está preparando para el cierre de su brillante carrera en el boxeo profesional. Gracias por ver el video.